El Departamento de Antropología de la Guamistapalapa presenta Liminal, 45 años de antropología en la Guamistapalapa Liminal Ana Rosas Mantecón, del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana desde los años 90 Liminal Sí, el libro que obtuvo el premio de ensayo de la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano del 2019 Fue un libro coordinado por Leandro González y por mí El libro se llama Cines Latinoamericanos en Circulación en Busca del Público Perdido Es un libro que compila trabajos de 14 investigadores de 9 países Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México y Uruguay Y que el conjunto de trabajos busca superar una de las mayores dificultades de la investigación sobre cine a nivel mundial Y es el hecho de que privilegian el análisis de las películas Como si lo importante del fenómeno cinematográfico fuera exclusivamente el mundo de las películas Los directores, los temas, los actores, la manera en la que se fueron desarrollando Este libro busca mirar el fenómeno cinematográfico desde otro lugar Que es el lugar de su recepción El lugar de cómo circulan las películas Para entender, por ejemplo, y es uno de los temas centrales Cómo no obstante que vienen aumentando en los últimos años de manera muy significativa El número de películas que se producen Incluso las cinematografías latinoamericanas Que no suelen ser o que no tienen una relevancia Que no tienen una historia ni una solidez Como la cinematografía paraguaya, por ejemplo O cinematografías de otros países Están aumentando la producción y están aumentando los públicos Y no obstante este aumento en la producción y en los públicos No se ha dado un aumento correspondiente de los ingresos Ni de la circulación de las películas En realidad una de las preguntas que nos hacemos Es si el cine latinoamericano tiene futuro en América Latina Porque lo que analizamos es las maneras en las que justamente Las películas hollywoodenses van copando los nuevos espacios de exhibición Y van dificultando el que las películas encuentren ventanas En sus propios territorios o en los territorios latinoamericanos Lo interesante de este libro es que analiza Justo, bueno, muchas de las respuestas tentativas al porqué De esta escasa circulación o del poco público Que logran muchas veces atraer algunas de estas producciones Se centra en pensar que las películas tienen mayor o menor calidad O si a los públicos conectan o no con ellos O si conectan solo con ciertos sectores Y este libro, Cines Latinoamericanos en Circulación En realidad lo que explora es cómo tenemos que entender Los circuitos en los cuales se mueven las películas Tenemos que entender los mediadores que las vuelven significativas Entonces hay estudios que analizan la circulación De las películas latinoamericanas por toda América Latina Por España, por Canadá, por Corea Hay estudios que exploran, por ejemplo, festivales El papel que han tenido los festivales Los grandes festivales europeos, pero también festivales Como el que se analiza en Corea del Sur Y que van mostrando imágenes que cuando enfocamos Realidades específicas Vemos que las películas están llegando Vemos de qué manera cierto tipo de películas latinoamericanas Sí está encontrando Está encontrando a sus públicos Son otras las que tienen más dificultades Sobre todo porque no encuentran ventanas de exhibición No obstante que se vienen multiplicando en centros comerciales Que es un binomio que ha sido muy exitoso Desde finales de los años 80 y hasta la actualidad Para la renovación de la exhibición Liminar Bueno, este trabajo Si bien el trabajo es producto de investigadores de diversos países Es un trabajo que da muy bien cuenta De perfil innovador del Departamento de Antropología El Departamento de Antropología de la UAMIS-Tapalapa Se ha caracterizado por tener investigadores y profesores Que están explorando nuevos campos de la antropología Permanentemente que se abren a temáticas Que no son las temáticas tradicionales Que van mucho más allá Que van renovando la mirada y el ejercicio de la antropología Que buscan dialogar no solamente con interlocutores dentro de la antropología Sino también con sujetos muy distintos Con organizaciones de la sociedad civil Con gestores culturales Con diseñadores de políticas públicas Este libro de Cines Latinoamericanos en Circulación Es un libro muy pensado para nutrir Una mirada renovada sobre las posibilidades Que tienen los gobiernos latinoamericanos De intervenir en este campo y pensar la relevancia De un espacio cultural o audiovisual latinoamericano Y cómo es importante este tipo de políticas Para renovar las miradas que tenemos sobre nosotros mismos Creo que el departamento es un departamento Que va ampliando estas miradas Y en ese sentido se inscribe dentro de ellas Liminal Bueno, para el campo que cubre este libro Pensar los cines latinoamericanos en circulación Es impensable sin una mirada antropológica Una mirada que se acerque a los actores fundamentales Y que se acerque también a los públicos Que las miran en las distintas pantallas No solo en las salas Algo interesante de este libro Es que se multiplican los espacios de análisis Para pensar el contacto con las películas No solamente en los espacios tradicionales Como son las salas de cine Sino que se analiza también la televisión Se analiza el video Y se analizan las plataformas Hoy en día las plataformas son Un ámbito fundamental Para nuestras experiencias audiovisuales Entonces creo que la antropología es clave Para analizar de qué manera Estos nuevos espacios Estos nuevos escenarios Van configurando experiencias culturales Que son muy diversas Y que estamos todavía Es un fenómeno emergente Que requiere investigación Que se acerque de una manera cualitativa Y con esta observación atenta Al día a día De lo que implican Las experiencias cinematográficas en este campo Liminal Muchas gracias Mi nombre es Ana Rosas Mantecón Soy profesora e investigadora Del Departamento de Antropología Esta fue otra cápsula de Liminal Para celebrar los 45 años De antropología en la Guamistapalapa Saludos Liminal El Departamento de Antropología De la Guamistapalapa Presenta Liminal 45 años de Antropología En la Guamistapalapa De la Guamistapalapa El Departamento de Antropología De la Guamistapalapa Gracias.